El mar El mar El mar El mar El mar Me escapa de tu mundo Cruzar la realidad Pensando en decir Que ya no puedes más No sabes que pensar No puedes crecer No hay caso para ti Ni estudia y ni vestir Bebembo 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 Escapa de tu mundo, cruzar la realidad, tratando de encontrar de esta manera lo que siempre diseño Bebembo 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 Bebembo